Y llegó el lunes y llegó nuestro espacio de lujo semanal que es Músicos por Músicos. Tenemos el placer de presentarles hoy a Mónica Navarro, acompañada por Horacio Dillorio en teclado y Eduardo Mauriz en guitarra, homenajeando a Liliana Felipe. Tienes que decidir quién prefieres que te mate, un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista. Tienes que decidir qué prefieres que te mate, la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de ser. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos rehenes civiles, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Tienes que decidir cómo prefieres morir de hambre natural, de asco terminal, de paz y que no se nos dejaban. Tienes que decidir cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer. O morirnos de sed Ya nos mataron de tantas maneras Ya nos cansamos de ir al panteón Ya no sabemos si somos rehenes, civiles, vampiros O simples mortales Pero de tanto morirnos Al menos nos hemos ganado el derecho de decidir Cómo queremos morir Cómo queremos morir Cómo queremos morir